Tenemos todos muchas ganas después de dos meses de estar fuera de la Barcelona, del equipo. Podríamos desconectar un poco porque también es muy importante después de unas temporadas largas y ahora empezar de nuevo a tope con los objetivos que siempre siguen iguales en Barcelona. Ganar cada competición donde disputaremos y yo creo que hemos fichado a unos grandes jugadores. Tengo muchas ganas de conocerles, ahora claramente están en el Mundial y también tengo muchas ganas de conocer al entrenador y empezar esta nueva etapa. Es muy importante eso, yo creo que para mantener también la química que tuvimos año pasado, sobre todo en el final de la temporada, que hemos hecho un gran playoff de Liga Endesa y lo hemos comentado ahora con los compañeros que es una de las primeras pretemporadas que he hecho en mucho tiempo y es muy importante tener también aquí como 6 o 7 jugadores que estuvieron año pasado y poder un poco construir de nuevo y luego para que los jugadores nuevos se adapten más rápido es súper importante. Yo sí, yo creo que eso me indica un poco que estoy preparado para la temporada porque bueno, después de 10 meses de baloncesto estás un poco cansado del deporte, de todo, pero ya tengo estas ganas de entrenar, ganas de jugar baloncesto y es muy importante para mí también que me indica que todavía quiero seguir jugar a tope y es muy importante para cada jugador antes de temporada. Ya tenemos experiencia y sobre todo tienes dos meses donde a mí me gusta sobre todo hacer muchos deportes que no puedo practicar durante la temporada, pues me siento muy bien.